Comunidad. A todos nos ha pasado que cuando vemos por primera vez una película nos gusta bastante, pero cuando la volvemos a ver tiempo después, en realidad ya no nos parece tan buena, incluso nos puede parecer bastante chafa. Y a veces lo mismo pasa al revés. Hay películas que debido a nuestras altas expectativas, no pudimos apreciar cómo era debido. En esa primera vista nos decepcionan, pero cuando las redescubrimos tiempo después en la comodidad de nuestra casa, nos damos cuenta de que en realidad cumplen con su propósito y ahora incluso nos parecen entretenidas. Y si soy honesto con ustedes, a mí eso me pasó con la Isla Calavera. El tráiler, muy al estilo de Apocalypse Now, nos prometía batallas épicas, aventuras sin igual, con criaturas extrañas y peligrosas. Y debido a esas altas expectativas, no pude disfrutar de la película. Pero luego la volví a ver sin expectativas y la disfruté bastante. Me parece una película muy entretenida y la he visto como siete veces. Y no sé ustedes, pero yo creo que eso es lo que hace maravilloso al cine. Cada quien tiene su propia opinión de acuerdo a su propia experiencia. Y como decimos en este canal, las opiniones son como el culo y todos tenemos uno. Y lo mejor es que con el tiempo todos podemos cambiar de opinión y no hay nada malo en eso. Tampoco hay nada de malo que aunque disfrutes de una película puedas reconocer que tiene errores. Quizá lo que sí es malo es cegarte al fanatismo y ofender a todos los que no piensan igual que tú o destacan esos errores. Y por esa razón, en este canal, creamos la sección Todo Mal. Una sección en la que nos enfocamos, como su nombre lo dice, en todo lo que está mal desde mi perspectiva. No importando si la película me parece buena o mala o si me gustó o la odié. Explico esto porque hasta el día de hoy hay personas que me dicen en los comentarios que solo me fijo en lo malo. Pues sí, la sección se llama Todo Mal. Así que uno puede disfrutar de una película como Batman, uno puede pensar que es lo mejor del año, pero también uno puede reconocer algunas cosas sin sentido que hay por ahí. Lo que me lleva a Spider-Man sin camino a casa. Un fenómeno indiscutible que llevó de regreso a la gente a las salas de cine. Una película que como experiencia de entretenimiento funciona muy bien porque está llena de fan service. Pero si somos honestos, la historia es muy floja. Si seguimos la propia lógica que presenta la película, todo sucede de manera falsa, bastante artificial y muchas cosas parecen sacadas de las nalgas. La película solo existe por el momento de ver a los tres Spider-Man juntos. Momento, por cierto, muy satisfactorio al ver las tres generaciones de Spider-Man en una sola historia. Pero si ves camino a casa con alguien que no haya visto las películas anteriores, con Toby y Andrew el efecto no es el mismo. Hay unas pausas incómodas como esperando a que la gente aplauda, no sé. Se siente raro, falso y artificial. Parecería por momentos que la película está hecha exclusivamente para vivir la experiencia en cines. Al lado de otras personas que se emocionan, aplauden y gritan, lo cual es contagioso. Pero cuando la ves en casa, esos silencios puestos a propósitos para que la gente aplauda y grite, se sienten raros. Fuera del hype que se creó el año pasado, Spider-Man no ofrece mucho realmente. Fue muy divertido en el momento, pero casi nada tiene sentido cuando lo piensas un poco porque todo está hecho solo para que Spider-Man de Sony se aleje del universo cinematográfico de Marvel. Por ejemplo, el final no tiene sentido y es una babosada. Como recordarán, la identidad de Peter ha sido revelada y es acusado por misterio de asesinato. Así que, al final, Peter le pide a Strange que todos se olviden de él. Y así sucede. Pero aunque la gente se olvide de su identidad, sigue existiendo el video original, el que vimos al inicio. Si alguien se mete a YouTube, lo vería sin problemas. También existen todos los videos de JJ Jameson hablando de que Spider-Man es Peter Parker. O sea que si la gente ve esos videos, sabrá inmediatamente que Spider-Man es Peter. Y para acabarla de fregar, este muchacho insoportable escribió un libro sobre Peter siendo Spider-Man. O sea que cualquiera que tenga el libro sabría lo de Peter. Sí, así como lo estás pensando. Es una mafufada lo de borrar la memoria es una pendejada. El deseo debería ser que se borre el mensaje de misterio. Eso sería lo lógico, sobre todo para un hombre tan inteligente como Strange, que vio en la batalla contra Thanos 17 millones de posibilidades de cómo las cosas podrían salir bien. Pero aquí es un señor tonto. Como la intención de la película es alejar a Spidey del MCU, pues la lógica no importa con tal de que se logre eso. Y sí, es entendible que Peter sea un adolescente tonto y no pensó bien realmente lo que quería pedir. Pero ¿por qué Strange empezaría un hechizo tan poderoso sin antes quedar bien en los detalles con Peter? Ah, claro. Es que si hubiera hecho esto, los guionistas flojos hubieran tenido que pensar una manera más inteligente de complicar las cosas. Así que durante dos horas complican todo a lo menso. En una escena, el doctor extraño le dice a Peter que es muy difícil cambiar los hechizos. Que no se puede hacer que unos sepan y otros no. Que así no es como funciona. Segundos después, lo vuelven tonto y hace exactamente lo que dice Peter. Y no una, como seis veces. Complican a lo menso las cosas para que se salgan de control. Y es que en serio, ¿por qué le diría Strange a Peter para que es esta caja? Ah, claro, para que se la robe. Si Strange tan solo hubiera apretado el botón, ahí se acaba todo. Y hablando de complicar a lo menso, ¿por qué Strange lleva a Peter a la dimensión espejo y no lo encierra en el calabozo como a todos los demás? En cada escena nueva, este Strange toma decisiones más bobas. Y es que de verdad, la escritura es realmente floja. Que de la nada net sepa hacer portales de manera tan fácil parece sacado de las nalgas. Y es que si se acuerdan, el entrenamiento para lograr eso es bastante arduo. Y no solo para Strange, sino para todas estas personas que están entrenando en el patio. Así que, ¿para qué entrenar? Mejor que de la nada, Ned moviendo la manita sin conocer realmente cómo funciona todo, pueda abrir portales. Una babosada. Y hablando de Ned y MJ, ¿cuál es su función en la película? Hay un momento en que Peter le dice a Strange que los necesita para que le ayuden. ¿Y cómo le ayudan exactamente a meterse a internet? Porque realmente no hacen nada más que estorbar. Ah, claro, y sacarse de las nalgas lo de los portales. Y ya que estamos hablando de sacarse las cosas de las nalgas, ¿qué hace Electro ahí si él no sabe quién era Peter Parker? De hecho, lo confiesa en la película, lo dice claramente, no sabía que tú eras Peter Parker. Así que, siguiendo su propia lógica, Electro no debería de estar ahí. Y hablando de seguir la lógica, ¿qué pasó con el sentido arácnido? ¿Que la famosa punzada no debería de advertirle a Tobey Maguire que se lo van a clavar? La película no sigue su propia lógica. Todo funciona de acuerdo a lo que se necesita que pase en ese momento. Un ejemplo de que los escritores cambian constantemente las reglas que ellos mismos proponen dependiendo de lo que necesiten es que a Ned y a MJ no los aceptan en la universidad por ser amigos de Peter. Pero a este muchacho insoportable sí lo aceptan en esa misma universidad. Y ojo, él escribió el libro de cómo él y Peter Parker o Spider-Man son los mejores amigos. Por ende, la universidad ni siquiera debería de saber quién es Ned y quién es MJ, ya que según la lógica de la película, el único amigo de la araña es Flash. Y ya que estamos hablando de eso, Flash lleva una semana que se enteró de que Peter y Spider-Man eran la misma persona. A una semana de eso, ¿cómo es posible que tenga un libro editado en forma física? Si hubiera sido un PDF, lo entiendo. Un libro que puedas descargar tendría sentido. Lo mismo pasa con el ladrillo que le avientan a Peter. Veamos unas escenas antes cuando por la ventana podemos ver que hay un helicóptero enfrente. O sea, que están muy alto. Entonces, ¿cómo es posible que en la siguiente escena rompa el vidrio un ladrillo como si hubiera sido aventado por la ventana? No importa. Lo que importa es que se va a ver bien chingona esa escena en donde Matt Murdock agarra el ladrillo. Y hablando de cosas que se ven bien chidas y muy bonitas y emocionantes, la pelea. ¿Pero de qué están hechas las paredes y los pisos? ¿De melanina ponderosa? Vean lo fácil que atraviesan una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Y por qué después de la explosión la tía May no tiene ni un pelo quemado? Digo, entiendo, Spider-Man tiene superpoderes, pero ¿la tía? Debería de estar achicharrada, ¿no? Y no se suponía que los amigos tenían un celular precisamente para evitar este tipo de cosas. ¿Por qué no escribirles y decir desaparezcan a todos? Ah, claro, porque Peter quiere corregir el destino de estos villanos. Así que los saca del calabozo. No sé cómo lo hizo, porque según yo solo Strange los puede sacar de ahí. Y tiene el plan de volverlos buenos. Pero ellos en sus universos siguen siendo criminales, ¿no? O sea que aunque regresen, para la gente de esos universos, ellos son villanos. Irían a la cárcel por las fechorías que han hecho. Decir, ya soy bueno, no quita todos los crímenes que han cometido. Así que si los meten a la cárcel, lo más probable es que se vuelvan malos de nuevo dentro de la cárcel. O sea, que todo esto que están haciendo Peter y sus amigos y el sacrificio de la tía May fue a lo pendejo. Pero comunidad, me encantaría saber si ustedes ya volvieron a ver esta película y si han cambiado de opinión o de calificación. Yo en un primer lugar le puse un 8 sólido y creo que en esta ocasión le dejo el 8. Aunque si veo de nuevo la película, seguramente lo bajaría a un 7.5 o tal vez un 7.8. Creo que es una de esas películas que mientras más la ves, más errores le encuentras. ¡Gracias!